Ya caía la noche y en el vólibol continuaba la emoción, siendo el partido de Coahuila y Veracruz el protagonista de la escena. Podemos dar el kilo para poder representar de una forma orgullosa a nuestro propio estado Veracruz. Uno a uno caían los tantos, pero aún el set no era para nadie. Tanta era la euforia del juego que el balón no tocaba para nada el suelo. Al final, el triunfo se lo llevaron los jarochos con un marcador en el último set de 25 a 20. Nos tocó perder, tuvimos el rival un poquito más fuerte, también fallamos bastante y la verdad pues fueron errores más de nosotros como jugadores. Por el otro lado, en la cancha 2, Hidalgo y la Ciudad de México cerraban la jornada con una cardíaca victoria para los de la Bella y Rosa. Muy bueno, todos nos dejamos todo en la cancha, dimos nuestro mayor esfuerzo, es un trabajo en equipo. Hasta la final y ganar el primer lugar si se puede. Estos dos equipos seguirán el camino en busca de convertirse en los número uno de la vigésima espartaqueada. Con imágenes de Saqueo Bautista, reportó para Canal 6, Pepe Arriaga.